bendiciones bendiciones le damos gracias al señor porque nos permite una vez más poder transmitir a través de este canal le damos gracias por su amor y su misericordia bendito dios los planes del señor son perfectos el señor tiene planes contigo el señor tiene propósitos contigo y con la vida de tu familia llámese tus hijos tus hijas tu nieto tus padres tiene planes con tu negocio tiene planes con el ministerio con tu llamado tiene planes con las finanzas tiene planes de bendecir te tiene planes de liberar todo aquello que está cautivo que representa todo aquello que está esclavo a pesar de que está en un sistema aparentemente libre aparentemente que circule que hagan sus actividades diarias pero que para efecto de lo divino está en cautiverio bendito sea el señor que será lo que está en tu vida en cautiverio que es aquello que está esclavo rodeado de murallas que es aquello que está detenido que será aquello bendiciones 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 abundantes le tiene el señor liberación tras liberación le tiene el señor y las promesas se cumplen bendito sea el señor acompáñenme en el libro de josué bendito dios los muros caen los muros caen los muros caen y con ellos las cadenas los muros caen los muros caen se derriban las fortalezas aleluya gloria a dios josué capítulo 2 narra en josué dice que en el en el capítulo 2 versículo 1 dice entonces josué hijo de nun mandó secretamente a dos espías desde acacias es decir de un pueblo a un pueblo al oriente del río jordán y les dijo vayan y exploren el territorio especialmente la ciudad de jericó el señor te dice anda observa date cuenta que es lo que está en ese momento en cautiverio esclavo esclava que es lo que está detenido que es lo que está estancado que es lo que está que no permite que se mueva puede ser un familiar puede ser tu negocio puede ser tu matrimonio puede ser tu familia en general puede ser el llamado que dios hizo en tu vida y que está ahora en cautiverio en rajado o alrededor murallas entonces josué manda estos dos estos dos hombres y dice vayan y exploren el territorio especialmente la ciudad de jericó observen vean bien sean minucioso dense cuenta quién está ahí quiero que vayan a esa ciudad el señor te está mandando a ese lugar para que tú observes cómo está pero que tú vayas con una actitud simulada con una actitud muy digamos entre el buen sentido de la palabra camuflajeado o camuflajeada porque como dice el señor sean astutos como la serpiente pero manso como la paloma entonces vayan y observen especialmente la ciudad de jericó la ciudad de jericó puede ser la que está representando ahora lo que está cautivando lo que está en esclavitud a alguien de tu familia o a lo que te nombré al principio de esta palabra entonces ellos fueron y entraron a la casa de una prostituta llamada me llama la atención porque ellos fueron entraron y fueron a la casa de esta mujer allí pasaron la noche qué tremendo una mujer que ya ustedes saben el oficio de una mujer de esta índole pero ellos se metieron ahí ellos estaban camuflajeados fueron astutos como la serpiente pero manso como la paloma y nosotros debemos hacer así en esa circunstancia cuando vamos a observar cuando vamos a averiguar algo cuando vamos de de incógnita y tenemos que observar bien qué es lo que hay qué es lo que está impidiendo qué es lo que está camuflajeado qué es lo que está escondido a quién vamos a liberar cómo lo vamos a liberar porque el señor manda a que tú mires primero las estrategias del señor son poderosas son perfectas aleluya y siempre va a utilizar a alguien para que te dirija bendito sea el señor dice que pasaron la noche allá pero le avisaron al rey que ellos estaban allá pero dice la palabra que esta mujer los escondió esta mujer los escondió poderosamente increíblemente ya ella pudo haber dicho no estos hombres yo lo voy a entregar y que los maten total son enemigos pero ya no pensó de esa forma muchas veces nosotros juzgamos sin saber que a la persona que tú es que está allá contigo o que está alrededor o que está en tu casa o que está en la comunidad o que es la persona que dios te está mandando que liberes es la situación que dios te está mandando que liberes es la situación que dios te está mandando que observes que indagues minuciosamente que está sucediendo gloria al señor sé que el señor te está hablando y te está administrando y ya te está dando la estrategia y por eso tú estás diciendo ahorita ya entiendo hay ya sé lo que voy a hacer es como que se te está viendo abriendo un portal para que tú puedas ver exactamente lo que el señor te quiere decir a través de esta palabra bendito dios me llama la atención que estos soldados fueron en nombre del rey donde está los hombres nos dijeron que tú escondiste a unos hombres aquí y estos hombres no lo tenemos que matar ella dijo mirar ciertamente ellos vinieron pero se fueron se fueron se fueron antes de que las puertas de jericó fueran cerradas se fueron mira vayan y persiguen seguramente están en el camino y yo me sorprendo porque yo digo dios mío como una persona que se supone que es mala una persona que se supone que tiene mucha mucha promiscuidad porque dice que era prostituta mucha promiscuidad como va a tener compasión de dos hombres será que le gustó mucho será que le llamó mucho la atención será que tiene propósitos con él no era dios que tenía propósito era dios que tenía un plan y colocó en el corazón de esa mujer esconderlos pero pastora esta mujer mintió quizás para el mundo natural mintió pero para efecto de dios ella omitió omitió ella dijo bueno si si estaban pero se fueron si ellos si estaban aquí dice que ella los escondió arriba en la azotea ella dijo una verdad si si estuvieron pero se fueron no terminó la frase se fueron arriba de la azotea y muchas veces tú no puedes decir toda la información completamente porque eso va a depender de que vaya a suceder algo en contra de lo que tú estás protegiendo escúchame bien protegiendo ten mucho cuidado de lo que hablas de cómo hablas y con quién lo hablas porque hay personas que no entienden hay personas que no que están buscando a la persona por 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 lo que aparentan o por lo que les han dicho o por la la imagen que que proyectan supuestamente a la óptica de ellos esta mujer dijo no ya se fue se fue ellos estaban aquí pero se fueron dice la palabra más adelante que estamos en el capítulo 2 del libro de josué estamos en el versículo 9 raab subió al techo y le dijo miren lo que esta mujer le dijo se supone que era una pecadora se supone que era una mujer bandida se supone que era una mujer sin escrúpulos se supone que era una mujer promiscua se supone que era una mujer sin amor pero dios la tomó así que no desprecies aquellas personas que por su apariencia que por su forma de ser tú las deseches ahora por esas personas pídele misericordia a dios por esas personas porque tú no sabes si esas las personas que vas a salvar o que dios va a salvar a través de ti dice que raab subió al techo y le dijo yo sé que el señor le has le has dado esta tierra a ustedes aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes y yo me preguntaba por qué mientras leía me detuve ahí dije pero por qué señor qué pasó por qué tenían miedo de los israelitas qué pasó señor que que tenían como no no sólo lo que portaban en ellos porque ellos creían en el dios en el elohim en el gran yo soy señor pero por qué esta mujer estaba tan convencida de que estos hombres tenían un respaldo de dios tenían tenían un propósito dirigidos por dios dice yo sé que el señor les ha dado esta tierra a ustedes aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes sabes por qué escucha y muchas veces por lo que escuchan de ti te tienen rabia porque ese miedo que le tenían la gente no era un miedo como tal sino era una rabia era era como como un desprecio esta gente tiene algo tiene algo extraño tiene algo que nosotros no tenemos y ese muchas veces ese miedo se convertía era en rabia en odio como este rey que mandó buscar a estos hombres con estos soldados no querían decirle mira cuál es el dios de ustedes no querían matarlo exterminarlo porque no podían traer algo para destruir a esa ciudad y efectivamente eran los planes de dios aleluya los planes de dios son perfectos entonces dice hemos oído que el señor secó el agua del mar rojo ante ustedes cuando ustedes salieron de egipto y lo que ustedes le hicieron a los dos reyes amorreos sijón y del otro lado del jordán ustedes se los destruyeron cuando nos enteramos de todo eso nosotros nos atemorizamos porque el señor su dios es el verdadero dios del cielo y de la tierra bendito dios una mujer que no conocía de las cosas de dios del verdadero elohim no conocía el verdadero adonai yahweh el verdadero señor de señores no lo sabía pero ella entendió con todo su pecado con todos sus errores entendió que había un dios todo poderoso que había respaldado a un pueblo que lo habían sacado de egipto con mano fuerte porque eso se extendió en otras naciones y escucharon por eso es que este hombre allá quería mandó a aquel profeta para que maldijera al pueblo de israel porque el pueblo de israel tenía algo especial así como lo tienes tú como lo tengo yo y así nuestra familia lo tiene por causa tuya y por causa mía tiene algo especial de dios y por eso los odian no te has dado cuenta por eso porque hay un dios todo poderoso que está en ti y que tú intercedes por tu familia y por esa razón porque está la promesa odian y los quieren exterminar y por eso es que el enemigo busca estrategia y consigue para tu hija un hombre que no es de dios consigue para tu hijo una mujer que no es de dios consigue para tus nietos familias familiares o amistades que no les conviene consigue para tu esposo las mujeres extrañas consigue para tu familia en la idolatría la brujería la hechicería y tantas cosas bendito dios y ella dijo ella dijo cuando nos enteramos de todo eso de lo que dios hizo con ustedes nosotros nos atemorizamos porque el señor su dios es el verdadero dios del cielo y de la tierra escúchenme bien ustedes yo fui buena con ustedes y les ayudé ahora júrenme por favor que ustedes serán también buenos conmigo y con mi familia por eso digo que viene salvación para tu familia viene liberación para tu familia viene liberación para tu finanza para tu negocio viene liberación para esos dones que el señor te dio viene liberación para esa esa asignación que dios te entregó viene liberación para esa hija que está en cautiverio para ese hijo que está en cautiverio viene liberación para tus padres viene liberación para aquello que es tuyo que te pertenece pero que está en cautiverio alrededor de las murallas de Jericó bendito sea el señor bendito sea el señor gloria al señor viene salvación los muros caen los muros caen los muros caen los muros caen se derrumban las fortalezas aleluya gloria al señor dejó esta palabra hasta acá porque tengo un extendido de la misma el señor me ha estado hablando de esta palabra estado estudiando esta palabra y el señor te tiene algo poderoso si quieres saber el desenlace o el extendido de esta palabra yo te invito para que te hagas miembro de esta comunidad y que tú puedas acceder a cada extendido que se lanza por acá por este canal aquí te dejo la descripción en este vídeo para que tú tengas acceso y para que a través de ti sean bendecidos tu familia tu generación amén porque es una palabra poderosa es una palabra que transciende es una palabra que se hace viva eficaz y más cortante que espada de doble filo amén porque es la palabra de dios palabra de dios de restauración de liberación de sanidad de unidad aleluya de levantamiento de expansión aleluya aleluya entonces te invito a este miembro y te espero en los extendidos amén bendiciones bendiciones les saludo la pastora neida jiménez